El coche autónomo lo va a cambiar todo, al menos en el transporte, tanto de personas como de mercancías. De hecho, según una encuesta que he hecho a vosotros, mi comunidad, mi usuario de Twitter, os dejaré el enlace, es una tecnología que veis más presente que como futuro. De hecho, llevo toda mi vida esperando que algo como el coche autónomo estuviera presente entre nosotros. Tengo problemas visuales, nunca pude sacarme el carnet de conducir y es una tecnología que, desde luego, va a cambiar a mejor mi vida. Desde luego, desde el primer momento que vi un coche autónomo funcionando, allá por principios del año 2015, en una visita a Silicon Valley y en el Google Pets, vi un coche autónomo de Google y me encantó tanto la idea como lo vi como algo muy, muy presente. Sin duda, llegará antes incluso los camiones de mercancías autónomos, más que los propios coches. Ya se han hecho pruebas, funcionan perfectamente, ahorran muchísimo combustible. Y como un tren de camiones, uno detrás de otro, el rebufo del primero hace que todos los demás reduzcan su consumo de combustible, solo tiene cosas para bien. Y, desde luego, por la parte de los jóvenes, lo verían muy claro, no tener propiedad de un coche autónomo, sino una propiedad colectiva. Ya hay servicios como el car sharing, tipo BlaBlaCar, que están funcionando muy bien, de la cual yo soy muy fan, usuario habitual, y el joven de hoy día no ve la necesidad de comprar un coche autónomo, pero sí puede ver perfectamente la de compartir la propiedad con distintos particulares, el tener un Google Calendar donde puedes pedir ese coche autónomo que te llevas a casa. Lo que no tiene sentido es que los coches tradicionales se estén utilizando aproximadamente un 3% del tiempo, nada más, con lo cual la compra colectiva del coche autónomo será una opción bastante, bastante habitual y el que llegue a mí, personalmente, me llena bastante de ilusión y de bastantes ganas. Con lo cual, es una tecnología que va a llegar bastante en breve, que tendrá que superar las distintas legislaciones, tendrá que superar algunos problemas técnicos, como el distinguir la nieve de la carretera blanco con blanco en paisajes nevados, los radares de coche autónomo, esos sensores, todavía lo tienen que mejorar, pero es una cuestión tecnológica de muy breve plazo y las pruebas, desde luego, prometen algo muy, muy, muy interesante. Con lo cual, sin duda alguna, por mi parte, tengo una gana absolutamente increíble de que llegue el coche autónomo más pronto que tarde. Esperemos que sea una realidad. ¿Vosotros qué mensáis del coche autónomo? Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, un like, compartir y, por supuesto, seguimos en redes sociales. ¡Saludos!